Bueno, pues el proyecto surge a partir de que un buen amigo, Javier Calvo, director del CEP, me cuenta que estamos trabajando en la escuela en colaboración con Rock in Rio y que preparé algo para presentarles. Pues empiezo a escribir una especie de tormenta de ideas y a partir de ahí surge la esencia de Hermie. Y fundamentalmente la idea consiste en que el espíritu de la música que vaga por el universo recibe una llamada de auxilio. Intentando encontrar el origen de ese lamento se encuentra con la tierra, hace años ya, ¿no? Se encuentra la tierra que se está quejando. Desde su perspectiva puede observar cómo hay en ese momento revoluciones, cómo hay guerras, cómo la situación de la naturaleza empieza a ser un poco deprimente y el espíritu de la música, que todo lo ve, decide intervenir. Y lo hace encarnándose en el cuerpo de un niño que va a nacer, ¿no? A partir de ahí hay un segundo movimiento que se titula el despertar, en el que el niño que ya ha nacido y ha crecido describe el momento, el instante preciso en el que el espíritu adormecido de la música que yace en él despierta, ¿no? Durante todo ese movimiento el personaje nos narra qué sentimientos tiene, qué ocurría en aquel momento cuando apenas contaba con 6-7 años y su madre le traía la leche caliente mientras él se preparaba para ir al colegio y alguien, una especie de personaje enigmático, aparece con un pequeño tocadiscos que es un regalo que le trae y a partir de ese momento en el que el pequeño escucha la música saliendo de un disco que da vueltas, amanece en el espíritu de la música, ¿no? El siguiente movimiento es de Soul, Orfelorío, y describe el momento en el que el espíritu del río, en este caso, llama la atención sobre el joven que ya ha crecido, que ya se ha acercado al mundo de la música y le dice que tiene que hacer algo para que la profecía que él sabe que existe dentro de él se cumpla. Da paso al cuarto movimiento y la cuarta revelación en la que se establece que va a ocurrir un gran acontecimiento y que el joven compondrá una canción que se interpretará en ese acontecimiento y que gracias a ese gran evento y a esa gran canción despertará la conciencia de la humanidad sobre la situación de la tierra, sobre la tierra para siempre, ¿no? Digamos que la obra culmina con el cumplimiento de la profecía con el gran evento que es Rock in Rio Madrid 2008.